Yo no creí Aprovechar el tiempo no es mi prioridad Lo que sirve se queda y lo que no se va Contigo lo aprendí, ya te saqué de aquí Me va mejor sin ti ¿Cómo reclamas si no te dan la mura? Y que en la cama fueras tan excepcional Dijiste ser campeón, pero en tu división Yo conocí muchos mejores No vivo mi vida, costa de la arena El sol me calienta, me pone morena Qué pena por ti, que no estás aquí Sé que me estás buscando, pero no te vi Ahora vivo mi vida, costa de la arena El sol me calienta, me pone morena Qué pena por ti, que no estás aquí Sé que me estás buscando, pero no te vi Yo no te vi, que no te vi Que no te vi, yo no te vi Ya no me dejas con flores Para pintar de colores Que apagues todo lo que hiciste Quiero que llore y que llore Cuando el mundo dé la vuelta Ya no estaré aquí de vuelta Como es que toques la puerta Solo estaré riendo La vida gozando Deparando el tiempo Quién sabe hasta cuándo Lo fuera esperando Las horas pasando Digo no regreso ni aunque le des ya lo tanto Yo no te vi, yo no te vi Yo no te vi, yo no te vi Yo no te vi Ahora vivo mi vida, costa de la arena El sol me calienta, me pone morena Qué pena por ti, que no estás aquí Sé que me estás buscando, pero no te vi Yo no te vi El hombre invisible, vai Desapareciste del radar Oh, King God You are gone Yeah, yeah Yeah De la arena No te vi Gracias.